El suministro eléctrico en el Norte Grande sufrió una interrupción en la subestación Crucero, esto en la región de Antofagasta. Esta falla comenzó a restablecerse por zonas desde la tarde y la causa de la interrupción se encuentra en etapa de investigación. Se han producido algunas situaciones menores de emergencia, por ejemplo algunos accidentes por alcance, algunos también atrapados en algunos ascensores, lo cual ya está siendo tomado por el personal de emergencia, de bomberos, SAMU y carabineros. Esto se produjo un cuarto para las 12 del día, un cuarto para la 1 quedó establecido que en la subestación Cruceros de Antofagasta se estaban desarrollando trabajos que habían producido este problema, pero a partir de un cuarto para la 1, hace un rato, se ha iniciado el suministro eléctrico de todo el sistema del Norte Grande, partiendo por la ciudad de Antofagasta y continuando por las regiones hasta llegar a Arica. ¡Gracias!